Muy buenas a todos, soy Druxy y hoy os traigo un nuevo vídeo comentario de Brutward con Juan. Oliwi, estoy por aquí también. ¿Qué vamos a castear hoy? No sé, a dos señores supongo. Pero uno era CEG, ¿no? Sí, va a ser la cuarta partida de la KCM8. La primera temporada. La primera temporada. Y eso lo has leído ahí arriba, ¿no? No, 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 ya me lo sé. Va a ser Hyuk contra Mini, ¿vale? ¿Mini? Mini es el Protoss y Hyuk es el CEG. Vale, me voy a acercar un poco, cuida perro, quita de aquí. ¿Al... tap? No, pinchas aquí, le das a 7 p8 y le das al play, ahí ya está. No sé si yo ve, ve ahí, venga, pues a la acción. ¡Tío, tiene que ser un Protoss! Pues un Protoss contra CEG. Que as... ¡Vive los Protoss! Si eres Protoss dale a me gusta. No, no, no lo hagas. Venga, pues aquí arriba a la izquierda, ¿a quién tenemos? Al señor azul. Es turquesa, pero sí. Mini. Azul clarito. Mini, ¿vale? Y aquí abajo a la derecha, el moradito, ¿quién es? Al señor moradito. Que se llama... Hyuk. 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 Hyuk Mini. Pero si es como conejito, ¿no? Esos símbolos de conejito. Sí, se ha hecho un símbolo de un conejo, pero... yo que sé, pero se llama Hyuk. El señor conejo contra el señor vaca. Hyuk. 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 ¿Y quién crees que va a ganar? ¿El equipo de Cerr o el equipo de Protoss? Que va a meter Cerr. Vale, mira, aquí abajo tenemos a la gente que falta, ¿vale? El equipo de Cerr ya ha perdido a un jugador, el equipo de Cerr no ha perdido a dos, y los Protoss tienen todos todavía. ¿Por qué? Porque los Protoss... Porque los Protoss están OP, ¿no? Efectivamente. Como veis, a Andrea le encantan los Protoss. Mira a los Protoss, eh... A ver, espera, dilo en pantalla, dilo, mira a los Protoss. Mira a los Protoss. Sí, yay. Ser Protoss. En fin, bueno. Si os gusta el Hate, si os gusta el Hate hacia vosotros, hacedos Protoss. A Andrea no le gustan los Protoss, ¿por qué? Porque brillan mucho. Solo porque brillan. Brillan. Son brillantes. Yo pensaba que era por los DT's. Sí, bueno. Y por los cañones, que también atacan a él y de... Sí, de verdad. Mira, Cerr ha hecho un Overlord, o algo así. 12 hatchery ha hecho. ¿Sabes lo que es 12 hatchery? Sí, todavía no hay una hatch. Bueno, la está plantando ahí un hatchery. Que no. Ahí está, 12 hatchery. Mira, 12 de Pobla, hatchery. Ahí está. Y el Protoss, ¿qué va a hacer? Puede que... Si mete también el... Uh, se la juega y mete el Nexo antes. Sí, ha metido el Nexo con un par de... ¡Madre mía! No está haciendo... No está haciendo ningún rush de nada. No, no, no. No está jugando sucio. No está haciendo chase. Sí, pero se la ha jugado, eh. O es que la ha visto con él. No, no ha visto nada. Y a pesar de eso, eh... Ha metido el Nexo antes que la forja, eh. Da igual, un Protoss que no está haciendo cheese. Bueno. Es que me quedé traumatizada en la Dreamhack. No, no. Pero eso fue en el StarCraft 2 porque viste al... ¿Cómo se llamaba el tío este que no para hacer cheese? ¿Hacks? ¿Hacks? No, no. ¿Hacks? Creo que sí. No, bueno. Era el chise por defecto de StarCraft 2 que hace... Solo hace cañones... No, perdón. ¿Cómo es? La batería de escudos. Bueno, vamos a ir un poco a documentar esta. Haciendo... La forja, ¿no? La forja... Sí. Forja Barraca... Es que es tan grande eso. Eso es gas. Es que... No, no. Yo he jugado al StarCraft 2. Yo... Tú eres así de bonito. Sí. Mira, está habiendo una pelea a muerte entre un probe y un drone. Y el Protoss está persiguiendo ahí sin cuartel. El probe y el drone yo creo que va a morir. ¿Tú crees que lo van a cazar o se va a escapar? Eso importa mucho. Bueno, a ver. Todo importa en el juego. Ya lo sabes. Todo para el StarCraft y sabes que cada unidad es importante. Sí, pero yo no jugaba ahí tan arriba. Bueno, vamos a ver. O sea, porque... Por ahora está muy estándar. El Sergei está plantando tres hatcheries, ¿vale? En la parte de abajo. Y el Protoss está como... O sea, Hatsu no está como muy arriba. Eh... Creo que está demasiado a la derecha. Tenía que estar un punto más de izquierda. Si la planta un poco más. Pero a lo mejor luego decide plantar otra. Este tío es profesional. Sí, porque se va a plantar otra justo a la izquierda de esa. Y entonces así es mejor que tener que plantar esa en el medio y otra más arriba. ¿Qué pasa? Que ahora hacer la doble hatch en la main está... Está valorada. Con el frotero se suele hacer un total de cinco hatcheries entre 2, así. Entonces... Y normalmente plantas una hatcherie en la natural y otra la plantas en la tercera... Y la main solo dejas una porque las hatcheries... ¡Vamos, pequeños! Perdón. Cuidado que no hay cañón, eh, ojito que no hay cañón y su nombre fanático. Ya no está creando. Tarda en crearlo. Mini, mini, es un cabrón, eh. O sea, ha salido a anexo primero directamente, sin ver que está haciendo el oponente. Luego no ha hecho cañón. Pero a ver si conoces un poco a tu oponente puedes saber si suele ser una persona que va a chis o no. Se está ahorrando todo. Se está ahorrando absolutamente. Uy, cuidado porque le va a cazar el pro. Que te quita hasta o. Le va a cazar, o sea, ha ahorrado, se ha hecho todo el ahorro. No me la ahorra más, o sea, totalmente y bueno. El 50%. Le está saliendo bien porque por ahora Terno le ha hecho nada de daño. Muere, sucia rata. Ojalá que le va a contar por el pro. Y bueno, sale fanático que va a intentar, dos fanáticos del Protoss, que va a intentar hacerle un poquito de pupitada a algún dron en Zer. Vamos a ver si está atento aquí Hyuk. O si le pillan con los pantalones bajados. Cuidado porque está empezando a amasar mucho Zerling. Y tiene otros tantos. Es un Zerling. Va a hacer un rus. Va a hacer un chis. Va a hacer un chis. Va a ser un chis el Zer. Cuidado porque está, mira, mira, cuidado porque se mete ahí. Con 10, 12 Zerling por ahí, incluso más. Tiene otros tantos ahí para defender a sus primeros fanáticos. Y vamos a ver porque por ahora ahí no tiene absolutamente nada. Está matando un huevo. No tiene nada, Mini. No tiene nada. Tiene un cañón mísero. Y bueno, va a seguir. Eh, el hospital. Y luego le va a meter un chis a mutas. Cuidado porque sigue sin haber un fanático ahí. No hay un pro. No hay nada. Como se puede. Se va a caer hasta la cocina. Cuidado porque hay speed. Vamos a ver, Mini. Se lo han pillado. Va a poner a la mitad. Mira que Mini no ha puesto el fanático. No está bloqueando. Y vamos a ver. Pero si ni siquiera ha puesto mil cañones. Se puede estar a la cocina. El provee que llega tarde. Vamos a ver si lo consiguen matar. Está intentando defender como... Porque cañón va a caer. Cae cañón. Y bueno, a partir de aquí yo creo que se le van a colar todo. Pero ¿por qué no han hecho mil cañones, Juan? Porque no se da cuenta. Porque está ahorrando. Mira, ahí están. Ahí están empezando a hacerse. Claro, pero tarde. Tarde ya se le han colado. Cuidado porque tiene cuatro Zerling por un lado. Le llegan más Zerling por otro. El fanático que ha sacado todos y cada uno lo juega. Mira, si no vas a jugar a nivel profesional, lo mejor que puedes hacer. Están colando. Llegan más y más Zerling. Vamos a ver si la defensa de Míri. Y si quiere ser Zerling. Vaya Micrazo que se está pegando con los probes. El protos. El fanático que todavía no cae. Los probes que están cayendo unos cuantos. Pero bueno, por ahora siguen con vida. El cañón que no ha caído. Y parece ser que Hew no se cuela. No se cuela. No se va a colar. No se va a colar. Está matando probes. Pero cuida ahí. Sigue matando probes. Cuidado porque a Míri se están empezando a cagar los probes. Y si el cañón está a tiro. El cañón está a tiro. Le está atacando dos Zerlings. Otros están dormientes. Sigue matando más y más probes. Y bueno, el caso es que ya casi no que a Zerlings. Pero al final no te está saliendo igual de retable, ¿no? No, no, no. Si se lo consigue para nadie. El protos sigue teniendo más luchas. El protos saca otro fanático más. Planta otro pirón. Y bueno, aquí no se ha colado Minio. Vamos a ver si consigue con los Mutas. Que está haciendo un poquito más de año. Pero bueno, se ha perdido mucho probes el protos. Bueno, si tiene ahí los bichitos quietos. Pues la verdad es que hombre. También le da la ventaja, ¿no? Sí, pero no. Bueno, ha perdido muchos pros el protos. Pero el Zer no está haciendo drones porque está haciendo solo Zerlings. El caso es que yo creo que ha hecho mal la ejecución el Zer. Porque creo que podría haber hecho mucho más daño del que ha hecho. Se ha colado con mogollón. El caso es que Minio luego a mí que era muy bien también con los... Cuidado porque son los Mutas. Va a buscar aquí un poquito de daño. Y bueno, hay tres cañones, dos Corsarios. Pero hay más... No, no, no serpiente. La Sunken. La serpiente. El cañote. El cañote. Sí, la Sunken se llama. La colonia hundida. Que sí, lo que le da pinchos por el suelo. Sí, eso. No, no, no. El pinchito. El pinchito de defensa. El pinchito cañón. El que se queda en base y puede sacar y mover. Y volver a enganchar. Eso en el Star Cup 1 no existe. ¿Por qué no? En el Star Cup 1 tienes un pincho que ataca por tierra. Mete un pincho por daño y sale por encima. Eso es en el dos suelos del pincho que se mueve. Está desactualizada, ¿eh? Mira que estoy ando yo todos los días. Y tú no sabes ni cuál es la defensa del Sergio. Y las babas entonces tampoco, ¿no? Porque no veo baba. La baba no se expande. Hay baba, pero no se expande. Lo que sí que veo siempre son los puñeteros cañones. Hay mogollón de cañones, Corsarios. El problema es que aquí Hyuk se ha dejado todos los ahorros. En hacer un ataque que no le ha salido bien. Y ya Mini se está atrincherando con miles de cañones. Y yo creo que aquí va a perder el CC. Cuidado porque se han dejado todo ahí. Pero nada, no le van a enganchar suficientes Corsarios. Lo intenta con los Terlings también. Pero nada. Qué asco de raza. Hyuk que pierde. Mini que consigue defenderse el Chish. Y bueno, vamos a ver qué... Gran raza, mejor persona. Comentarios de esta partida. ¿Qué te ha parecido, Andrea? Gran raza, mejor persona. Genial, en serio, no, en serio, de verdad. Si juegas a un nivel bajo, en plan de... Yo qué sé, diamante hacia abajo, por favor, si eres Protoss, haz 100 cañones. Si es que vas a ganar. Tampoco hay diamantes en el Borugua. Sí, pero qué mierda de juegos. Va por números. ¿Cómo que qué mierda de juegos? Mucho mejor que el 2. Muchísimo mejor. Sí, sí, ya lo veo. ¿Y con qué se defiende el Zer? El Zer tiene pinchos. Las cañones son pinchos. Pero no son pinchos que atacan así como en el... Bueno, es que si no hay baba, no tiene sentido. No son como en los pinchos así. Sí, sí, hay baba. El Zer tiene baba, pero no se expande. No hay reinas. No da velocidad a la baba. Tú simplemente solo puedes construir la baba que se queda alrededor de la hatchery. Y ya está. Volved al extractor 2. Que no, que no. Jugar al 1 que es mucho mejor, hombre. En fin. ¿No veis por qué no castigo con ella? Porque solo es hate. Solo es hate. No, no. A ver. Es que, ¿me has puesto una partida de Protoss? En la que encima pierde el Zer. Y encima... La que ha tocado. Yo no sabía cómo iban a quedar. Los gráficos son del siglo pasado. Pero que los gráficos son guays y los han remasterizado. Están ahora a 4K. 4K. Poca broma. Remasterizado. Bueno, hasta aquí el videocomentario de hoy. Mi video de Andrea aquí. Quizás a lo mejor después de estos comentarios están poco por la casa. A lo mejor la tenga que echar. A lo mejor eso de ahí es mi nueva cama. Eso. O a lo mejor que me paso a Protoss. No. Y vemos qué pasa. Protoss no. Protoss no. Puedes mirarte con otra. Pero no juegues Protoss. Todo menos Protoss. Sería como un engaño real. Bueno. Bueno, hasta aquí la partida de hoy. El polvo de Hugh que se intentó colar con el chip. Pero Mini estuvo bastante atento. Buen micro. Y el resto de la partida fue Hugh lanzándose contra un muro. Y Mini riéndose de su sofá. Jugando con una mano a lo larva. Y nada. Si os ha gustado el video comentario. Dadle a like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Venga Andrea. Despídanos a los pibos. Hasta luego.